Hola amigos, buenos días, feliz fin de semana, bueno, feliz viernes. Bueno, el sultán de Marruecos, el rey de Maripili, pues como nadie le dice nada, al contrario, le damos dinero, le compramos fruta, le compramos de todo, se lo permitimos todo, se lo consentimos todo, pues se nos viene arriba. Aparte, Estados Unidos se está tratando de entrenar a los soldados a diversos grupos de soldados, es decir, a tandas de soldados, tú mandas un, yo qué sé, cinco mil soldados te los entrenan, diez mil te los entrenan, cuando regresan esos más, será por dinero, y si no tienes dinero, para eso está Maripili, para dártelo, ¿no? Pues bien, y aparte, también ven el sultán, no es tonto, el sultán ve que igual como todos vemos, hasta el propio John Biden, ve que va a perder las elecciones, y que va a ganarlas, pues, un amigo del sultán, que es dono Trump, y enemigo de España. Eso no quiere decir que Biden sea amigo de España. A nosotros nos usan como los clínex, ya está, o como el papel higiénico. Y aquí una muestra de que nuestros soldados deben de estar en casa, que nuestras armas deben de estar en casa, porque nos van a hacer falta, el día me han pensado, nos van a hacer falta. Y que eso de los cayucos, y de la guerra simétrica, y de que te lleguen todos los días los que les dé la gana, eso debe terminarse ya. Debe terminarse, perdón por la garganta. Bueno, hay mejoría, pero sé que aún está. Bueno, pues en algún momento España tendrá que decir basta, porque al final se liará. Y ahí hay muchos intereses. Hemos perdido los bancos de pesca tan tremendos que hay en el Sáhara. Ya perdimos la provincia del Sáhara, en plena transición. La Marcha Verde, ¿os acordáis? Maripili, sin consultar a nadie, y haciendo caso omiso a la resolución de la ONU, que dice que España es la tutora, hasta que se bruzca el referéndum, en el caso de que exista algún saharaui vivo en el Sáhara, o en otras partes del desierto, pues que los saharauis ahora también quieren ser españoles, quieren volver a casa. O sea, se han dado cuenta que con España se estaba mejor. Pues bueno, en algún momento España tendrá que decir basta, hasta aquí has llegado, sultán, hasta aquí has llegado, y dejarte tantas florituras de mandar a su majestad del rey, de enviar a su majestad del rey a visitar a su hermano, a visitar a su hermano. Y ya está bien de ese trato preferencial a Marruecos. No se lo merecen, no se lo merece el sultán, no se lo merecen. Que la primera visita que hace un presidente de gobierno al exterior tiene que ser a Marruecos. O a Francia, a Portugal, a un país hermano. China, por ejemplo, estaría muy bien que fuera China. Estaría muy bien que hiciera una gira. China, Estados Unidos, Rusia, Rusia, China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Portugal, Italia. Marruecos es enemigo de España. Sobre todo la dinastía Alawí. Hay presiones, como todos vosotros sabéis, presiones muy serias. Aparece de manera intermitente el famoso túnel. No hay túnel entre África y Europa, que el único sitio que se podría hacer, y con muchas dificultades, serían en el estrecho de Gibraltar, pues los españoles no queremos saber nada de ese túnel. Pero intermitentemente, os dais cuenta de que sale esa noticia, posible túnel, este túnel, que sepáis que cuando aparece cada vez esa noticia, eso está promovido desde Marruecos, a través de terceros países y de periodistas que están comprados, o de medios que están comprados por Marruecos. Si alguien no entiende que España, que las Fuerzas Armadas Españolas, que España necesita unas Fuerzas Armadas, arreglo a lo que es España, y voy a definir España por décima vez, pero a nivel geológico, a nivel geográfico. España está en el continente europeo, principalmente, con la península ibérica y un archipiélago muy grande, que es el archipiélago balear, que está en Europa, en el Mediterráneo. Después tiene provincias o territorios en el norte de África, Ceuta, Melilla, Peñones, Islas, que son tan España como lo pueda ser mi pueblo. Y después tenemos un archipiélago inmenso, pues allá, a dos mil y pico kilómetros, que son las Islas Canarias, que es nuestro punto débil, nuestro talón de Aquiles, y eso lo saben, los ingleses lo saben muy bien, los norteamericanos también, pero quien mejor lo sabe es el sultán. Que mejor lo sabe es el sultán. No, vamos a ver. Que mejor lo sabe somos nosotros. Nosotros. Cualquier presidente del gobierno de España es lo primero que le dice al Estado Mayor. Sí, sí, cuidado con esto y con esto, pero cuidado sobre todo por allá. Pero es que resulta que nadie ha hecho nada. Desde que murió Franco, nadie ha hecho nada. Nada relevante. ¿Entendéis ahora? Si aplicáramos ese famoso tratado que en este canal no me canso de sacarlo que tenemos con China, si China montara una base en las Islas Canarias, en la Isla de Hierro, se han terminado los problemas. Mira por dónde. Porque con las armas que nos van a atacar son las armas que le está vendiendo Estados Unidos. Los soldados que eran incapaces marroquíes, que eran famosos en el mundo entero por su inutilidad y su incapacidad, pues ahora están siendo muy bien entrenados en Estados Unidos. Manejan armas muy modernas y en algunas cosas mejores que las nuestras. Porque como nosotros no construimos, pues entonces así nos va. Y aquí lo podemos ver. Van cinco buques de guerra, cinco buques de la Armada, el número de soldados que han desplazado, eso no se ha hecho público y yo tampoco lo voy a contar y también os hago la siguiente reflexión. Cuidado que yo aquí no lo voy a contar todo y lo voy a contar pues para que quien sepa leer entre líneas que se quedea. En la línea de este canal yo no lo voy a perjudicar y muchísimo menos en una situación tan delicada como esta voy a decir nada que pueda perjudicar o pueda poner en peligro a España o a nuestros soldados. Más claro, agua. Así que esto está montado de manera que voy hacia delante, hacia atrás, hacia un lado, hacia otro y tenéis que prestar mucho la orejita, tenéis que poner muy bien la orejita y ir pensando cositas. Bueno, esto es periódico. Pero mirad, Vox, que fue el que inició esto y que lo ha seguido la mayoría de españoles, boicot contra todo lo que venga de Marruecos. Pero eso se ha extendido también a Europa. Boicot a los productos de Marruecos y por extensión a todos los productos de fuera de la Comunidad Europea. Eso sí, hemos dejado una puertecita abierta, una ventanita abierta, Europa ha dejado una ventanita abierta que lo que cumplan todos los requisitos que exige la Unión Europea, entonces sí. Pero, acordaos, que la Unión Europea no deja de ser una unión económica. No tiene ni ejército, ni una postura única, cada uno piensa y barre para su casa. Así que cada país puede aplicar la legislación que quiera. La suya. La suya. La suya. Pues bueno, 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 pues España también tiene maneras de presionar. La colonia, vamos a ver, el núcleo, el número, la franja de personas extranjeras con nacionalidad o sin nacionalidad más grande que hay en España de extranjeros, con diferencia, con diferencia, unos 4 o 6 millones de personas son marroquíes. Nosotros también podemos presionar. Podemos ir devolviendo. Ah, que tiene la nacionalidad, se las quita. Y vas a ver qué contento está el sultán cuando lleguen esas personas acostumbradas a vivir en España con una sanidad maravillosa, con médico, con una, con una, y eso que está como está la sanidad en España, con un sistema educativo maravilloso, con una seguridad maravillosa, y ganando dinero y allí, por hacer lo mismo que aquí, van a cobrar 100 euros al mes. les van a originar un montón de problemas. Y acordaos que en Marruecos hay 4 o 5 tribus, tribus o regiones que unido unido no está. Es decir, que nosotros también sabemos las debilidades que tiene Marruecos. Pues aprovechémoslas. ¿Por qué nosotros, nuestros buques no desvían a todas las pateras a los puertos marroquíes? Que las radiendas sultán, igual como nos lo manda, pues nosotros se los desviamos. Cuando les hundas 4 y al primero que abre la boca lo metes en la cárcel, se cruzca y se mete en la cárcel, a la primera ONG que te salga pagada por Soros o por quien sea que te abra la boca porque esto directamente es seguridad de España, pues te se mete en la cárcel. Te se trinque, te se mete en la cárcel. Te se pone un tapón en el culo y otro en la boca y te se quita la tontería inmediatamente. Por cierto, hoy es el día de la galleta. Digo que es el día de la galleta porque cuando he abierto las galletas, cuando me estaba haciendo el café que con leche se me han roto cuatro o cinco galletas. En fin. Bueno, pues la brigada de Canarias 16, 16, 16 del ejército de tierra conforma un grupo táctico que se despliega en las islas canarias para llevar a cabo patrullas de presencia, vigilancia y disuasión. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Canarias? Esto hace días que va dando vueltas, ¿eh? Su labor principal es asegurar la seguridad de los espacios terrestres de la soberanía nacional y anticiparse a posibles situaciones de crisis. Pues muy bien. Este despliegue se enmarca en las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión. Disuasión. Vamos. Disuasión. Pues que el sultán se lo piense mucho antes de meter la gamba, es decir, de meter la pata y de liarla parda como dijo la piscinera aquella. Asignadas a las Fuerzas Armadas en defensa de la integridad de la soberanía nacional. Es importante destacar que estas misiones son un pilar básico de la estrategia de disuasión del país, de España, subrayando la importancia de las Fuerzas Armadas como una herramienta indispensable para garantizar la seguridad. Pues amigos, pues hay que construir un buen ejército de tierra hay que, bueno, vamos a ir por partes como Jack el Destripador. Primero que nada hay que hacer publicidad institucional, publicidad institucional para que la gente, las personas, se alisten al ejército, a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ya eran el triaje. Quienes van aquí, quienes van allá, quienes van allá a otro sitio. Segundo, el Estado Mayor de la Defensa y después ya lo vamos troceando, estamos en plan Jack el Destripador, el Estado Mayor de la Armada, el Estado Mayor del Ejército del Aire, el Estado Mayor del Ejército de Tierra, pues que hagan una lista de las 50 cosas imprescindibles que necesita España y en qué cantidad. Y en qué cantidad. Y por lo menos, pues, se le exige a los políticos y al Gobierno que se cumpla eso. Estamos hablando de nuestra defensa, ¿eh? Las Brigadas Canarias, la Brigada Canarias, decimos, sexta, tiene una presencia en todo el archipiálogo canario, lo que le permite tener un conocimiento detallado de las distintas poblaciones y municipios de todas las islas. Nos está diciendo que están controladas, que se las conocen como la palma de su mano, que se han cansado de hacer maniobras por ahí, por todas las islas, por todos los territorios, incluso algún grupo de islotes y cosas de estas, pues ellos se lo conocen a la perfección. y aparte intentan mantener alejado a cualquiera. Problema. Primera pregunta que lanzo, y fijaos que esto es el prólogo, esto es la introducción. Primera pregunta que lanzo. ¿No ha habido ningún gobierno capaz de ampliar las aguas territoriales de España? Sobre todo a las Canarias, a 300 millas. ¿Sabéis que entre isla y isla son aguas internacionales? Entre isla y isla nosotros tenemos 12 millas de aguas territoriales. Nadie ha sido capaz de caer en ese detalle porque ¿no será que la Armada y las Fuerzas Armadas españolas lo están diciendo desde que yo creo que tengo uso de razón? Además, en medio de la crisis por la llegada de pateras a las Islas Canarias el Ministerio de Defensa ha enviado al buque meteoro al archipiélago. Muy bien. Pero realmente los buques buenos que tiene España, los mejores buques, pues están en la OTAN, haciéndole la guerra a otro país, que es Estados Unidos. Que estoy diciendo que los mejores buques, los más modernos, las fragatas F-100, las fragatas F-100, porque no hemos sido capaces aún de sacar la F-110 y según Navantia, hay reportajes de Navantia maravillosos, te pueden sacar una F-100 antes de final del año, de un año. Y al año que viene te pueden sacar dos. y que no sean tres. Y te pueden fabricar y te están fabricando F-100, pues a construir más F-100, pero más modernas. y los S-80, ¿qué? Pues construyamos más para empezar, ¿eh? Para empezar. Y con los destructores ya tardamos. Y hay que empezar a construir corbetas como las que le construimos a Arabia Saudí. Aquí lo único que funciona viene la empresa privada. Y esto es un comentario, obviamente. O un racionamiento. Aquí funciona bien la empresa privada. La empresa alicantina de Elche, que ha hecho el Miura 1, pues ya ha mostrado el Miura 5. En el 2025 se lanzará el Miura 5. Este año se lanzarán varios, 5 o 6 Miuras 1 para seguir en... Son los de prueba. Los Miura 1 son los de prueba. Son los de prueba. Pero el Miura 5 ya es una cosa seria. Te puede lanzar, pues, un satélite del tamaño del coche que usted tiene en la puerta de su casa. Y aparte, el cohete va a ser recuperable. De momento no te aterrizará, pero la historia es que americe controladamente y que la Armada lo recupere. Hay previsto 5 lanzamientos para el 2005. Creo, ¿eh? Creo. Según dijo el propio dueño de... caramba, no me sé el nombre de la empresa. El objetivo es llevar a cabo tareas de vigilancia y disuasión para detectar cualquier tipo de amenaza antes que ocurra. Pues, algo han detectado. Algo han detectado porque han mandado 5 buques de guerra, 5 buques de la Armada y un número indeterminado de soldados del ejército de tierra. Pero, claro, que tenemos un ejército de 125.000 personas. Las Fuerzas Armadas de España son 125.000 personas. Ah, voy a ser muy generoso. 140.000 personas, 150.000. Vamos a un montón más. ¿Creéis que con eso se defiende España? La Armada solo tiene 17.000, contando desde el almirante más almirante hasta el mariñerito más mariñerito. Ya no tiene más. El ejército de la era ya ni hablar. Y que sepáis que el ejército de tierra, pues, la Guardia Civil es más numerosa que también ese ejército es más numerosa que el ejército de tierra. O lo era. No se ahora en la actualidad. En estas ocasiones se reflejan el compromiso de España con la seguridad y la soberanía de las Islas Canarias. No, en esas ocasiones no. Las Islas Canarias tendrían que estar tan protegidas, tan defendidas y tener tanta fuerza ahí siempre, 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 que a nadie se le ocurriera pensar en las Islas Canarias. Y para eso lo primero que tienes que hacer es ampliación total de las aguas canarias, de las aguas territoriales de España, que en las Islas Canarias serían 300 millas, pídese 100 las que quieras, porque encima vas a controlar todo el tráfico de drogas, de armas y todo lo que haya por un buen trozo del Océano Atlántico. y vas a impedir sobre todo que te cruce cualquier buque entre isla y isla, buque de cualquier casa, puede ser un yate o un pesquero que te estén pescando entre isla y isla. Bueno, como es un tema militar y de primer orden, como es costumbre y tradicional, pues se saluda y se recuerda a todos nuestros soldados, absolutamente a todos y permítanme que haga especial referencia a los que están destacados en los países bálticos. Porque yo creo que deben de estar con un hay. Con un hay. Porque ellos, mejor que nadie, saben que Rusia está desde que se confirmó antes y habían empezado. Pero desde que el abuelo Biden mandó los 350.000 soldados de la OTAN, pues estando un machaqueo algo imparable. Por cierto, han sacado otro tanque nuevo, no es el Armata. Ha sacado otro tanque que no es el Armata. No tiene ni idea lo que es ni lo que puede hacer. Pero muchísimo más moderno es el. Muchísimo más moderno. Por lo visto algún avión o un satélite lo ha captado. Me imagino que estarían probando. No lo sé. No lo sé. Bueno, pues honor y gloria a ellos. Cuidaos mucho, protegedos unos a los otros y los que estáis en los países bálticos, pues a ver si recibís pronto la orden a ser posible hoy o mañana de regreso a casa. A recoger y a casa. Eso sería lo ideal. A recoger y a casa. Porque tampoco estamos para despilfarrar. Aunque Maripili le da igual. Bueno, pues que sepáis que os llevamos aquí y aquí. Que no nos olvidamos de vosotros. Honor y gloria a vosotros y gracias por defendernos. Gracias por amar tanto a nuestra patria que es España. Yo lo he titulado Marruecos amenaza a España. Qué novedad Virgen Santa. Esto no, esto es mío. Esto es el comentario que me ha salido del fondo del corazón. Qué novedad, Dios mío. Marruecos amenaza a España. Y aquí primer comentario que me sale. ¿No creéis que ha llegado el momento o está cerca el momento de que España diga hasta aquí hemos llegado vencerlao? ¿No ha llegado el momento en que España en vez de estar en plan ¡Ay, ay, ay, ay! En vez de estar en ese plan como va a estar si Maripilli vive allí si el caballo Begoño trabaja para el sultán? Si tienen casa, tienen palacio, tienen de todo. Si el Falcon pasa más tiempo en Marruecos que en España. el traidor este Maripilli que ahora que aún se puede hablar y hay libertad de expresión pues le dio 45.000 millones de euros nuestros de los españoles. A ver ¿cuántos queréis que les demos 45.000 millones de euros si no se están jodiendo vivos? Y aparte no nos dejan tranquilos. No hay manera, no se conforman con nada. Ellos lo que quieren es la reconquista de España. Ya está. Dal Andalus. Oye, para los hermanos de Hispanoamérica enterados antes de hablar, al Andalus no es Andalucía. Es España. Igual como Sefarad es España. pero en hebreo. Marruecos permanentemente desprecia los gestos de España y exige un cambio en su postura con el Sáhara para cerrar la crisis. ¿Qué cambio? Si tú no pintas nada en el Sáhara. Bueno, sí que pintas porque de hecho quien controla el Sáhara, la provincia española del Sáhara es Marruecos. Han construido desde hace años una tremenda muralla muy bien vigilada con torres cada equis que se ven los unos de los otros y el primero que pasa por ahí pues le pegan un tiro. Es decir, el primer ciudadano, es decir, el primero se llama el Sáhara, es de los saharauis y el tutor de esa zona es España que ha hecho abandono. Maripilli pues fue, se fumó un porro, me imagino, no sé, se haría un té de hachís, se lo pasaría divinamente allí con su rey lamiéndole los zapatos y... él dijo, toma, Sáhara para ti, controla tú, Sáhara, pero tú ¿quién coño te crees que eres? Rabat responde a los últimos movimientos del gobierno sin mucha claridad, sin mucha claridad. con la ex-colonia no se producirá la reconciliación, no ha sido una colonia, fue una provincia española, pero en fin, en principio empezó siendo una colonia cuando se hizo el protectorado, Francia hizo el protectorado y llamó España. y ha funcionado y funcionó como una provincia más de España. ¿Sabéis qué ocurre en el Sáhara? Que parece que no haya nada, pero hay tierras raras, hay un montón de minería, es tremendamente, aunque parece que sea, aunque sea desierto puro y duro, resulta que toda esa tierra que pisas, pues, hay fosfatos para aburrir, zinc, hay de todo, tierras raras y además hay un sol. ¿Os imagináis todos esos campos solares y todas esas historias que hay repartidas por toda España? la central que te pueden montar allí, la central de sol o la central, te puedes montar ahí una central de sol que te dé energía a media España, o energía, pero que te dé mucha energía y ese impacto medioambiental que tiene en España, pues, se dejan alguna y la mayoría se desmontan y se van allá. Eso simplemente es echar un cable y ya está, o dos, o tres, o cuatro y ya está y te viene. desde Ceuta o desde Melilla, desde donde más cerquita, desde Ceuta, ya está, puedes lanzar otro cable a las Islas Canarias y de allí lo vas repartiendo. Sí, que no lo digo yo, que lo estoy diciendo yo, lo dicen geopolíticos y geostrategas. El coronel Pedro Baño sin ir más lejos, los bancos pesqueros que tiene todo el Sáhara, entre el Sáhara y el joder, ahora no es el momento más adecuado de mandarme mensajes, porque me aparecen permanentemente en el ordenador. En el ordenador, os lo digo a vosotros, porque sois varios los que me estáis mandando mensajes. en fin, de todas formas, como no sabéis que estoy grabando, pero sabéis que yo grabo sobre estas horas. y aparte, mira, es lo que pasa. Es lo que pasa. tenemos eso y aparte los bancos de pesca y aparte las líneas estas de tráfico de personas. Todo eso se tiene que cortar y ya. Se debería haber cortado ya, desde hace mucho tiempo. Y que dejen a la policía y a la Guardia Civil que actúe. Mira, trae una imagen muy reveladora. Muy reveladora de cuando vivía Francisco Franco. ¿Sabéis la bahía de Melilla y de Ceuta a lo alta que era? Metro y medio. Un cordel. Había un legionario con su arma reglamentaria. ¿Alguien conoce de algún salto de la valla o algo de la valla? No. ¿Por qué? Porque el legionario te metía un tiro. Si sabemos, vamos a ver, tenemos el remedio para que no haya saltos de valla ni tener ahí tantos recursos metidos. ¿Cómo se os ocurre ir de vacaciones a Marruecos si Marruecos está ahogando no sólo a Ceuta y a Melilla que tiene las fronteras cerradas desde hace años? Está intentando ahogar a Canarias que ahí no puede pero sí que lo está intentando con la línea de la Concepción. Ahí tenéis las pateras digo las pateras lo que está pasando ahí. Pero eso la culpa la tiene Marruecos pero la tenemos nosotros nosotros tampoco los gobiernos que monten empresas y que creen puestos de trabajo y la gente en vez de dedicarse a la droga se dedicará a trabajar pero primero hay que educarlos porque eso ya están todos ya corrompidos corrompidos y ahí hay que hacer una limpieza una limpieza de políticos y de la gente que esté metido en ese mundo de lampa petición Felipe VI anima a Marruecos a caminar juntos para abrir ya la nueva relación se cierran comillas bueno su majestad rey don Felipe VI pues caminar juntos se lo han dicho que lo diga ya y abrir ya la nueva relación le han dicho que lo diga como sabéis ustedes el rey de España no puede decir nada sin el visto previo o la censura previa de la Moncloa mande quien mande ese es el poder que en el tiempo de la transición se le dio el rey al jefe del estado que es un magnífico relaciones públicas que lo hace muy bien que es el jefe del estado que pero políticamente no pinta nada militarmente sí militarmente es el capitán general diplomacia vamos a ver el superministro Alvarez acuerda con Baiken en Washington unir fuerzas para encontrar una solución al Sáhara pero a ver Álvarez a ver a ver tonto el culo tú que coño vas a hablar con Washington para unir pero si Washington es el que te está armando te está armando hasta los dientes hasta los dientes a Marruecos si ya lo dijo la ONU hay una resolución de la ONU hay varias resoluciones de la ONU ahí hay un tutor ¿qué sucede? ¿tú crees que Baiken o cualquier norteamericano político norteamericano te va a apoyar gilipollas si van a por el monte tropic que ellos no tienen tierras raras igual como los chinos no tienen petróleo ellos no tienen tierras raras ¿por qué crees tú que están armando a los a los a los una porque se fían más porque también son socios preferenciales de Estados Unidos y el sultán no da bandazos nosotros nosotros sí nosotros sí nosotros sí que damos bandazos y aparte le compran armas a Estados Unidos bueno que hagan lo que quieran que le compren armas a los Estados Unidos pues nosotros le podemos comprar armas a quien sea pero si estamos en guerra contra Rusia Rusia no nos va a vender nada y también dentro de cuatro días estaremos también en guerra contra China pero tan ciego están nuestros líderes políticos me refiero a los conservadores de que no vamos a ganar esa guerra ni de casualidad ya he leído por ello que algunos países europeos ya miembros de la OTAN están ya manteniendo conversaciones muy serias muy serias muy serias muy serias muy serias no oficialmente pero lo han hecho saber es decir que no es que lo han hecho público que estamos manteniendo relaciones pero pero con con Rusia y con sobre todo con China y aquí permítanme que no diga nada porque me perjudico a mí mismo si lo digo no por nada sino por mi situación personal tras toda la semana tras toda una semana en la que el gobierno había enviado diversos mensajes a Rabat que han ido todos a la papelera para avanzar en la reconciliación entre ambos países que permita cerrar la crisis abierta el pasado mayo el ejecutivo marroquí ha respondido este jueves con máxima frialdad o muy bien es que les importa honrar a ellos lo que quieren es Ceuta Melilla es que lo han dicho las Islas Canarias y Andalucía por eso muchos quizás muchos hermanos de Hispanoamérica se confundan en que Andalus es Andalucía vamos que quieren el califato de Córdoba lo que fue el califato de Córdoba pero es que ha pasado que vamos al final bueno sin avance de España en el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre los Sáhara no se cerrará la crisis sin un avance de España es decir si España no se baja los pantalones aún más pues no se cerrará la crisis con el Sáhara bueno España tiene otra solución a día de hoy España si tiene toda la fuerza aquí en España toda la fuerza estoy diciendo todo el ejército español en vez de estar repartidos por todo el mundo y todos nuestros buques aquí y empezamos a hacer las cosas bien hechas mañana 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 no antes del verano España te ha tomado el Sáhara se ha adentrado 200 kilómetros dentro del territorio marroco el Colchón y al norte de Marruecos España se quedaría con lo que tenía el protectorado y Francia muy feliz nos ayudaría y Italia también y y y Argelia también pues ala para que queremos construir buques de desembarco pues ala pero para eso hacen falta soldados y armas y aviones con 200 pilotos creéis que se puede hacer esas cosas pues que sepáis que mientras nosotros seguimos con 200 pilotos con 200 pilotos hombre vamos a ver hay nuevos pilotos que se están formando pero formar un piloto de un caza no es lo mismo que que sacarte el carnet de conducir no es lo mismo ni parecido si tú cuando ya eres un piloto 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 tienes que salir todos los días prácticamente a hacer tus horas de vuelo pero Marruecos es que cada día tiene más pilotos formados en Estados Unidos la ambición existe España ha manifestado su ambición de cerrar la crisis bueno la ambición existe no España tiene la voluntad de que esto se arregle de manera pacífica pero para que se consolide esta ambición necesitamos mucha claridad ¿qué claridad queréis ya? si el sultán no atiende a razones el sultán lo tiene claro él quiere sota, caballo, rey y toda la baraja y aparte te lo dice te lo está diciendo todos los días de mil maneras o lo tomas o lo dejas si lo tomas bien y si no pues ya lo cogeremos nosotros cuando podamos nosotros prisa no tenemos y vosotros como sois una cataplasma de país pues ya está ha dicho el portavoz del gobierno marroquí Mustafá Bayach preguntado por los últimos movimientos de España que necesitan mucha claridad mucha claridad pues la claridad te la están mostrando ahora te han mandado cinco buques de guerra eso sí más viejos que la picor algunos pero dentro de los más viejos de la picor pues 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 algunos bastante modernitos vamos con menos de 20 años o 25 pero es que si los mejores buques los tenemos en la OTAN si las fragatas las tenemos en la OTAN defendiendo los portaaviones y los destructores de otros países y nuestra casa por barrera se planta una fragata de AF100 la que hemos mandado al Mar Rojo se planta entre las Islas Canarias y y eso es lo que tiene que vivir en un pueblo ir a los Sáhara la provincia de los Sáhara y te pega una limpieza adiós muralla adiós campos minados y te hace retirar a todo lo que hay ahí pues a 200 kilómetros se pone otra fragata dos fragatas en el estrecho de Gibraltar y exactamente lo mismo una delante hubo había una no sé si era en Melilla una F100 en Melilla y una F100 en Celta y exactamente lo mismo yo creo que entenderán el mensaje yo creo que entenderán el mensaje porque esto en algún momento sucederá 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 el lunes en la recepción al cuerpo diplomático acreditado en España el rey animó a Marruecos a caminar juntos ala vamos todos juntos a caminar para encomillado para empezar a materializar ya la nueva relación ¿qué relación? lo que pasa es que su majestad el rey pues dice lo que le dice que diga pues el gobierno de turno y encontrar soluciones a los problemas que preocupan a ambos países pues muy bien como veis el rey cumple con su obligación lo que tiene que decir lo dice en la foto y eso le sirve tanto al rey el miércoles el rey Felipe VI tuvo el gesto de visitar el stand de Marruecos en la apertura de Fitur en Madrid pues yo no hubiera pasado por ahí pero al rey le dirían majestad tiene que pasar por ahí no os dais cuenta que el rey siempre va acompañado por un bueno el rey siempre tiene que ir acompañado por varios ministros pero los ministros que llevan ahora son directamente comisarios políticos tienen que pasar por ahí majestad es que yo quiero ir a ver aquello o o o o si llama comisario no tiene que pasar ahí Marruecos hombre que le chupe la polla en Maripili pues a nosotros nos jode pero en fin a Sultán nos jode porque no deja de ser el presidente del gobierno de España pero que se le hagan chupar al reino un detalle pequeño pero en las relaciones diplomáticas y en la que mantienen los monarquías tienen importancia pues como veis importancia para quien para quien para quien porque si se ha desplazado esa fuerza a las islas canarias es porque las islas canarias están amenazadas ¿por quien? por Marruecos además el ministro de asuntos exteriores José Manuel Álvarez había llevado el asunto hasta la Casa Blanca durante un viaje a Estados Unidos y volvemos con Estados Unidos y Estados Unidos no es amigo de España que le resultamos tremendamente útiles le venimos de lujo por cierto hay un rumor cada vez más grande y más potente que España pronto posiblemente nos sorprenda sorprenda a muchos de vosotros mostrando su armamento nuclear porque no sé donde leí no sé donde leí que las presiones de Francia Alemania Inglaterra y sobre todo de Estados Unidos para que España saque su armamento nuclear son muy fuertes así que no se extraña que dentro de nada ese sería el momento ideal ideal para hacer el cambio que tenga que hacer España y resituar ese España el momento ideal pienso yo no sé además el ministro de asuntos exteriores José Manuel se había llevado el asunto hasta la Casa Blanca durante un viaje a Estados Unidos pues muy bien ¿y cómo quedaste? como tonto tú de tonto no tienes nada eres posiblemente el más listo de todos y el más formado de todos según explicó el ministro al secretario de Estado americano Tony Blinken había acordado con él unir fuerzas para resolver este conflicto que ya dura demasiado y para el que haya hay que encontrar una solución no sé la solución es poner a Marruecos en su sitio y cuanto antes lo hagamos mejor mirad tenemos hasta enero del año que viene que es cuando entrará cuando entrará queréis mi opinión ya os lo he dicho tenemos y eso lo saben todos eso lo saben todos los geopolíticos españoles tenemos para hacer las cosas que tengamos que hacer en Marruecos tenemos hasta que entre hasta enero del año que viene que será cuando cuando Trump jure el cargo como presidente de Estados Unidos si España en ese tiempo ha decidido pues dar un puñetazo encima de la mesa poner las cosas en su sitio pues cuando llegue Trump pues el hecho ya estará consumado es decir que en Marruecos digo en Marruecos en el Sáhara donde donde haría la bandera de España todo lo que era antes el protectorado español estaría la bandera de España la legión estaría desplegada en toda esa zona los regulares también parte del ejército también se ha terminado la guerra simétrica las aguas ampliadas y Navantia que está haciendo tiene un par de reportajes muy buenos de sus nuevos astilleros los del ferrol que te pueden construir al ritmo que tú quieras pues alá no pares como en la canción sigue 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 no pares no pares y publica y hay tiempo de sobra para para un machaquio constante de varias campañas para que se aviste las personas al ejército si de todas formas se va a hacer la mili obligatoria yo pienso a veces digo no estarán haciéndolo para ahorrar dinero porque así un pobre desgraciado que va a la mili acordaos que iréis con 40 o 45 años a la mili hombres y mujeres pues no es lo mismo ser un soldado profesional que ser un soldado de levas eso se llama levas es decir un reclutamiento forzoso acordaos que cuando existía la mili cuando te llamaban a filas no te podían negar si te negabas te llamaba la policía te venía la guardia civil a tu casa te esconde muy bien tranquilo ya te encontrarán ya te encontrarán no puedes estar toda la vida escondido ya te encontrarán ya te encontrarán y vas a ver que mili te pasan más bonita seguramente en primera línea de fuego vas a ir pero seguro lo que se llama carne de caña o carne de picadora como quieras una afirmación destacada teniendo en cuenta que Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí del Sáhara en diciembre de 2020 dando origen a la actual situación en 2020 2020 ¿qué mandaba 2020? Donald Trump ¿entendéis ahora? si Donald Trump si Estados Unidos hace lo que le pasa por la chorra nosotros que American first American primero pues nosotros España primero pues podemos hacer lo mismo ¿no? por la misma regla de tres si nos conviene más estar con China pero si nuestros dirigentes están pues la pues la miéndole a Trump unos y a Biden los otros es que es un despelote esto es un despelote al partido más patriota de España que espero que el día 11 por lo menos aparezca por Valencia que van a hacer en la misa de difuntos de los muertos que hubo en el incendio en plenas fallas pues estaba en un granero en Estados Unidos para hacerse la foto con Trump ante mil personas como mucho las imágenes ahí están y y bueno como nixto no sé qué no sé qué pero 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 ¿no veis más allá de la nariz Ortega Smith cara de cien pesetas de billete ¿no ves más allá de tu nariz? ¿no ves quién es el puto amo del mundo? ¿no lo ves? ¿no no nos han informado que hay una flota una flota china permanentemente en el Mediterráneo? ¿no os han informado? ¿una flota de buques muy modernos más potentes que los que tiene España? ¿no os han informado? ¿no os han informado? ¿no os han informado? ¿no os han informado que todos los geopolíticos españoles ya que pero también los extranjeros los españoles están diciendo que China es el nuevo amo del mundo? ¿ya? en la actualidad no no lo han dicho que Rusia está ganando la guerra pero que la está ganando a una velocidad tremenda y eso es constante 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 todos los días aparece eso en la presa hoy también inglesa sobre todo la causa nacional del Sáhara el presidente del gobierno marroquí Asik Atluch Atjanuk ya había bosquejado la posición de Rabat pidiendo a todos aquellos que quieran ser aliados de Marruecos fidelidad respecto a la causa nacional del Sáhara sin decirlo este tío que lo que sí que tiene Rabat lo que sí que tiene el sultán es que los diplomáticos son de carrera son tienen muy buen sistema tienen un sistema diplomático muy bueno varios sistemas de inteligencia muy buenos y tienen a políticos patriotas y fieles a una persona que simboliza Marruecos que es el sultán lo que está haciendo Asik Atjanuk de quien quiera ser aliados de Marruecos está llamando a la guerra santa sin decirlo y han acudido no creáis hay de donde quien produjo la matanza de Atocha ¿se acordáis de la matanza de Atocha? donde entró Zapatero porque si no se aplazaron las elecciones un mes ni 15 días por eso entró Zapatero no entró por otra por otra razón que Aznar no era el mejor presidente del mundo pero el mejor que Zapatero sí quien hizo el atentado quien empezó a sembrar todos los trenes de cercanía donde van los trabajadores la clase obrera coño a sus puestos de trabajo quien puso las mochilas bombas todos marroquíes Agnud puso un ejemplo y eso lo tenemos que tener ahí pero se nos ha olvidado es que tenemos memoria tenemos memoria selectiva ¿no? Agnud puso de ejemplo Alemania que también mantenía una crisis diplomática con Marruecos y que el pasado diciembre dio un paso fundamental para solventarla anunciando un cambio de su postura sobre el Sáhara Alemania quiere ser el tercer reich Alemania no sufre la emigración Alemania no acepta inmigrantes nosotros nos estamos merendando todos Francia los hunde ya tiene bastante problema ellos con los hijos de los pies negros es decir de su antigua colonia de Argelia todos veis en Francia como está hay zonas de las grandes ciudades que ahí entra el ejército disfrazado de policía Patera buque no dice que se acerca cerca de Córcega o cerca de cualquier sitio de las fronteras francesas son hundidas sistemáticamente y pasas tú eso lo sabe perfectísimamente Greenpeace cuando le pusieron una mina debajo de su buque de un buque que tenían por allá la Toron donde prueban las bombas atómicas donde estaban probando las nuestras también así se las gasta Francia así se las gasta un país serio aquí no aquí en hoteles y móvil inmediatamente yo por ejemplo no me puedo comprar un móvil si quiero un móvil un iPhone o el Saxum no sé qué yo pedí el mismo que tenía pero es tan viejecito que no existe que no existe pues si lo quiero pues me voy a Marruecos me subo en una patera y me cruzo la suerte es que yo sé nadar me espero que venga el verano que el agua esté más templadita y ala o me compro un chaleco o pido un chaleco salvavidas de estos buenos de estos que son un chaleco salvavidas que tienes tu pito tienes tu bengalita tienes tu historia tienes tu comida y tienes tu bebida por si se hunde la patera y ala y cuando llegue ¿de dónde eres? yo exilio exilio y ala harán un reconocimiento de tres pares de cojones me harán una identificación nueva y me darán un teléfono maravilloso y me hospedarán en un hotel de cinco estrellas y cuando me vayáis a la calle y llegue que soy fulano de tal que soy español y estoy aquí y el otro si no lo descubren antes me pregunto ¿cuántos habrán hecho eso ya? nadie lo había pensado si queréis un móvil pues venid en patera si queréis ir a un hotel de cinco estrellas o de cuatro estrellas venid en patera España país de vacaciones venid en patera no vengáis en avión ni vengáis en barco ni vengáis en tren en patera en patera comida gratis atención médica gratis revisión gratis te cambian las gafas te miran los dientes te arreglan la dentadura y después a delinquir y después intenta repartirlos por ahí por Europa y esos países tan modernos como Alemania no los quiere que se los coman los españoles que son gilipollas ¿no? como bien si los alemanes tuvieran el mismo problema que tenemos nosotros no hubieran pasado ni uno a la segunda cuando hubieran visto la guerra simétrica hubieran empezado a hundirles y a tener atentados o a pasar cosas dentro de Marruecos accidentes dentro de Marruecos esa sería la palabra accidentes dentro de Marruecos bueno la nueva ministra de asuntos exteriores alemana Anneleana Barco emitió un comunicado apoyando el plan de autonomía de Marruecos para la Sáhara como contribución a un acuerdo de paz esta gente es inútil pero en fin yo que queréis que os diga yo conozco muchos alemanes que están por aquí por la costa es la historia de vivir en la costa aunque vivo yo vivo 18 kilómetros de la costa y conozco muchos alemanes muchos que estudiaban con mis hijos con mi hija sobre todo mi hija decía que no había ningún alemán que no se creara superior y encima eran burros eso es lo que me decía ella a los D pero yo lo poco que conozco son sobre todo prepotentes siempre te miran por encima para mí en mi caso en aquella época era difícil mirarme por encima porque yo soy más alto que ellos por norma general cuando no iban sillas de ruedas y aparte corpulento a mí me aceptaban como un animal de compañía es decir como uno de ellos y no soltaba ni una no me esforzaba no me esforzaba en tan cliché en pite ni cosas de estas no me esforzaba en decir ni una palabra en alemán yo no soy alemán obviamente es decir que Alemania estaría en la vía de renunciar a la autodeterminación a la autodeterminación del Sáhara para apoyar una autonomía dentro de Marruecos que es lo que propone Rabat cuánto dinero se habrá llevado la ministra el ministro y el tonto este que tienen de presidente del canciller alemán cuánto dinero se habrá llevado y la Úrsula y la vicepresidenta de la Unión Europea que también es es alemana cuántos alemanes hay mandando ahí dentro un país que en la constitución dictada por 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 un general por el general coño Eisenhower dictada a dedo ahí tiene que firmar ahí no puedes tener un ejército y ahora eso se lo han pasado por por poned orden en nuestra casa porque España debería de estar desestabilizando por ejemplo Tirol amor con amor se paga para eso están los servicios de inteligencia coño y España que yo sepa tiene muy buenos servicios de inteligencia ellos se están jodiendo a ti jodelos tú a ellos montales problemas a ellos el Tirol esto aquello lo otro este país que es amigo tuyo tan amigo tuyo pues intenta montar roces entre ellos ellos se van a dar cuenta inmediatamente que está España detrás y vais a ver que pronto se calma y si no se calman los españoles que los calmaremos hay siempre que tengamos un ejército decente y una clase política que se entere se abren comillas hay muchos estados en los que ahora el ministerio de exteriores está acelerando las relaciones el que no lo ha entendido se tomará su tiempo para entender se cierran comillas dijo el presidente del gobierno marroquí en referencia sin citar Alemania y España esto se llama amenazar amenazar nos está amenazando pues tenemos aquí la excusa perfecta cuando hizo esas declaraciones para que inmediatamente tuputum en vez de estar repartidos por todo el mundo en casa que es lo que digo yo siempre en este canal en casa y entonces vas a tener la oportunidad para poder reaccionar antes de que estén más armados y mejor dotados que nosotros así y todo nosotros no podemos hacer nada sin que les caigan por lo menos unas cuantas packs así está nuestro ejército pero ahí tenemos la excusa perfecta fijaos se abren comillas textual hay muchos estados con los que ahora el ministerio de exteriores se está acelerando las relaciones punto el que no lo ha entendido se tomará su tiempo para entenderse cierran comillas se está refiriendo a nosotros luego pone en Alemania para que lavarse las manos para intentar disimular pero aprovechando que te está amenazando directamente protesta formal del ministerio de asuntos exteriores de España llamada a la retirada del embajador de ahí es decir se rompen relaciones y estoy segurísimo que el alto estado mayor de la defensa de España tiene 50.000 planes de contención y de ataque y de invasión de Marruecos pues el más adecuado y adelante es hay que aprovecharse de estas ocasiones antes de que entre Trump porque cuando venga Trump en el ayunt te va a montar tremenda tremenda base y entonces llegaremos tarde a todo a Pascal cara de billete mulato y Ortega Smith que no os enteráis no os enteráis es increíble ¿sabéis que por ahí está rondando una flota también de seis buques de seis buques chinos? ¿no los habéis visto? el paso de renunciar a la autodeterminación del pueblo saharaui para apoyar una autonomía dentro de Marruecos es el que no da España y según la versión oficial del gobierno no piensa dar es que resulta que si Maripilli acepta ese paso pues como está apoyado por la autoizquierda y la autoizquierda tiene una cosa que apoya al pueblo marroquí sin fisuras al contrario que curiosamente la derecha no saben distinguir entre un saharaui y un marroquí pues vamos a ver como barrio sésamo esto 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 que es un café con leche un café con leche esto son los saharauis pobrecitos que hablan en español la mayoría todos hablan español muchos mantienen su carnet de entidad español heredados de abuelos ya que quieren ser españoles y los que te están incendiando Ceuta Melilla y todo esto son los marroquíes ¿lo habéis entendido Ortega Smith? ¿lo has entendido cara de billete de 100 pesetas? ¿lo has entendido mulatito? ¿lo habéis entendido ¿lo has entendido Abascal? pues hala ¿lo habéis entendido gente del PP? pues hala ocupación durante 46 años España tiene una responsabilidad histórica en el Sahara ocupación no ¡ay señor! España tiene una responsabilidad histórica en el Sahara difícil de soslayar eso es verdad abandonó aquí pone colonia yo siempre voy a decir provincia la provincia del Sahara en 1975 por la marcha verde por las presiones que recibimos de Estados Unidos porque aquí no sabía lo que no se sabía lo que iba a pasar Franco había muerto estaba muriendo había terminado de morir no se sabía lo que iba a pasar al rey se le llamaba a don Juan Carlos primero se le llamaba Juan Carlos el breve se hacían apuestas en las casas de apuestas inglesas y en España también se hacían apuestas de cuándo lo mataría quién lo mataría si lo mataría la ETA o lo mataría alguien del régimen o algún republicano la legión y detrás de la legión estaban los que hacían el servicio militar la legión lo minó todo y Hassan II que era tremendamente listo que conocía perfectísimamente España pues sabía que España estaba en un momento de debilidad y era un momento adecuado para presionar España y España caería como un flan y así fue cayó los legionarios tenían la artillería tenían todo lo que tenía España lo tenían todo lo que tenía España lo tenían allí desplegado a punto para entrar en combate vosotros creéis que Estados Unidos se hubiera parado que Francia se hubiera parado que hubiera perdido el Sáhara yo que era un niño que era un niño era muy jovencito yo lloré como todos los españoles cuando vi que se arriaba por última vez la bandera de España desde la capital del Sáhara el Ayun lloré como muchos lloré porque sabía lo que significaba y ahí estaban todos los saharauis ahí sí que estaban los saharauis mezclados con con marroquíes pues mira en el desierto más desierto desierto del desierto del desierto de desierto de Argelia estáis y lo que coméis es lo que os manda España abandonó y lo poco que os da Argelia cada cosa lo que sea abandonó la provincia en 1975 en medio de una situación interna muy complicada dicho y esta ha permanecido ocupada por marrocos durante 46 años los marroquíes tardaron cero coma en echar a balazos a tiros a los a los saharianos que muchos de ellos pues se habían quedado con armas españolas ya se las dijeron ya se las dimos nosotros y y montaron una especie de guerra pero que 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 los saharauis no la podían ganar ni de coña y eso sí existe aún aún hay escaramuzas por eso se montó el muro no se montó por otra historia el compromiso de la ONU que mantiene una misión internacional en el país siempre fue la celebración de un referéndum de autodeterminación tal y como se acordó en 1991 cuando marrocos y el frente polisario firmaron un alto fuego alto fuego que jamás fue cumplido por el sultán nunca 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 ni por el padre ni por el hijo ni por el espíritu santo nunca nunca ha sido respetado ese alto fuego en el año 2020 sin embargo la situación sufrió un vuelco cuando la administración de Donald Trump decidió reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara y el frente polisario y Rabat rompieron el alto fuego lo tenéis claro ya en el 2020 en el 2020 Donald Trump decidió reconocer la soberanía de Marruecos sobre la provincia española del Sahara declaró prácticamente al frente polisario como terroristas unos pobres muertos de hambre harapientos y inmediatamente Rabat es decir Marruecos rompió el alto fuego claro tenían ahí a a a Donald Trump que estaba no lo hizo porque los los asesores vamos que el pentágono le dijo que aquello era una locura por eso echó entre otras cosas a a a a porque este tío Donald Trump se ponía delante de la mesa a montar estrategias él tú eres un constructor un empresario pero de eso no tienes ni puñetera idea que hayas estado haciendo programas de televisión y cosas de estas pero tú no tienes ni idea de esas cosas y tú no sabes que en estas cositas de la geopolítica y geostrategia, pues el efecto mariposa se produce constantemente. Vamos, tú mueves una cosa y se caga un árbol en la otra punta del muerto. Reforzado por la decisión de Washington en la primera era de 2021, Marruecos vio la oportunidad de abrir una crisis con España al conocer que el líder del Frente Polisario, Brahaín Ghali, había entrado en el país para tratarse del COVID en un hospital de Logroño. ¿Y qué? ¿Y a qué le importa a Marruecos? Lo que haga España. Era otra oportunidad que España dejó pasar, pasar en el 2021, dejó pasar para poner las cosas muy claras a Marruecos. Por ejemplo, un comando, 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 España tiene comandos maravillosos, de operaciones especiales, pues que te aparezcan por la noche al lado de la cama del sultán y te canten una dana. Lo pueden sacar en tres minutos y te lo pueden traer aquí a España, que va a estar muy cómodo. Lo hubieran podido poner incluso al lado de Brahaín Ghali, para que así pudieran hablar, o a su hijo, o directamente, pues, avanzar, pues, la verja, el cordel, con el legionario, con su arma, pues, cinco kilómetros, o diez kilómetros, o veinte kilómetros. Ya está. Ya tiene la respuesta, sultán. Ya tiene la respuesta. Pero claro. Lo que hubo fue la mayor crisis entre ambos países. Una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, alentada por Rabat, la llamada a consultas de su embajadora en Madrid y la exigencia de un cambio de posición de España respecto al Sahara. Como ves, estamos dejando pasar, a nivel estratégico, me estoy refiriendo, España está dejando pasar un montón de oportunidades, será por oportunidades, para que España, por excusas, por motivos, por menos se han declarado guerras. Por menos se han declarado guerras. Pues ahora que estamos aún en posición de poder ganarlo, pues, ¿por qué no lo hacemos? Porque la mitad de los políticos españoles están comprados. Porque, hombre, sabemos que son bastante cortitos los que hay actualmente, todos. Pero hay alguno que se salva. Algunos que se salvan. Pero nuestros militares no están tontos. Y nuestros militares saben que estas cosas, y sobre todo nuestros geopolíticos y nuestros geoestrategas, saben que estas cosas son ocasiones de oro, excusas de oro, para que España pueda hacer un montón de cosas. ¿Visteis la que montó Aznar en Perejit? Simplemente porque se descolgaron con una lancha porque arriba tremendo cuartel marroquí. No sé si eran una docena de soldados con un fusil que se iban a rendir inmediatamente y no pusieron ni un palo. Sobre un arbusto pusieron una bandera. A ver cómo reaccionaba España. Mirad cómo reaccionaron. De Rabasa a Aricante salieron. Pero eso lo hizo Aznar. Después vino Zapatero. Después vino Rajoy. Y ahora tenemos a Manipeli. La crisis se mantiene y por lo visto este jueves Marruecos desprecia los gestos de España y mantiene sus exigencias. Mirad, es que es una excusa detrás de otra. De otra. Por ahora imposible es de cumplir para el gobierno de Pedro Sánchez. Por ahora no. Esto no lo vas a poder cumplir porque se lo cumples. Los votos que tienes de la extrema izquierda, de la ultraizquierda, te se van a ir. Todos. 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 Marruecos sigue presionando a España a pesar del cambio de postura del presidente Maripeli sobre la cuestión saharaui. Es que más ya no puede hacer. Ya se ha bajado los pantalones. Ya ha recibido. Ya ha dado. Ya el caballo Begoño también. Es decir, ya más no puede hacer. Si hacen un poquitín más ya directamente ya lo van a trincar como traidor. Te va a pasar como a Koldo. Hombre, Koldo no es un traidor. Koldo es un... Vidor. Aunque... Y su jefe también. Aquí viene a su jefe también. Aunque inicialmente se quería que su posición podía calmar las relaciones entre ambos países. Últimamente Marruecos está mostrando señales de querer más. Mirad. Otro motivo. Es que no hay semana, no hay mes, que Marruecos no te dé uno, sino 20 motivos serios para que España pueda hacer acciones. Parar la guerra híbrida, entrar en el Sahara, volver a izar la bandera española en la provincia del Sahara, quitar las alambradas, a primero que se acercan a las metrallas, avanzar las fronteras, entrar en la zona que nos han construido maravillosa, al ladito, al ladito, de Ceuta y de Melilla, para arruinar esas ciudades y también Andalucía. Y mira, ya tenemos más cosas. Aunque inicialmente se creía que su posición podía calmar las relaciones entre ambos países, últimamente Marruecos se está mostrando señales de querer más. ¿Cómo ves? Las excusas todos los días. La semana pasada, el ministro de Asuntos y Historias de España, José Manuel Álvarez, se reunió con su homólogo marroquí, Aziz Amoror. Pues muy bien. Se fumaron un buen hachís y sus porros de marihuana. Aunque Álvarez salió de la reunión muy colocado, digo, aparentemente satisfecho, no logró abrir las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos. Pero, ¿qué te van a abrir? ¿Qué te van a abrir? Si te están ahogando. Están ahogando a la población. Los alahuitas, los alahuitas, alegaron problemas técnicos como razón para no reabrir los pasos frontalizos. Bien, los alahuitas no son los marroquíes. Los alahuitas es la casa reinante y la tribu del rey de Marruecos. Aquí se contó. Llegaron en 1600, se cree que desde Siria. Por cierto, no están bien vistos dentro del mundo musulmán. No están nada bien vistos. Los alahuitas. Esta reunión era preparatoria para un encuentro futuro entre el rey Mohamed VI y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aunque no se ha fijado una fecha. ¿Qué quiere? ¿Otros 45.000? ¿Millones de euros? ¿Ahora qué quiere? ¿A qué ministra quiere? ¿O a qué ministro quiere? Cepillarse. Acordaos que aquí el que dice taco soy yo y el que dice tontería soy yo. Sin embargo, la presión persiste en temas clave. Fronteras. Mirad, las aduanas y pasos frontalizos terrestres entre Ceuta y Melilla y Marruecos siguen cerrados tanto para el comercio como para el paso de personas. la ponemos bien y qué coño hacemos nosotros exportando de todo de Marruecos. Es que la gente que hace eso y donde se vende directamente tendrían que estar no cerrados, no en la cárcel. La cartera, la cartera, la cartera, la cartera. Estamos hablando de empresas de todo tipo. Pues, multas fuertes. 100 millones de euros para empezar a la primera denuncia. ¿Qué las he hecho dos veces? 200 millones. Es decir, 100 la segunda vez, 200. ¿Las he hecho tres veces? 100, 200, 300. ¿Las he hecho cuatro veces? 400 millones. Cada vez que lo haces, pues, se multiplica. Vais a ver que pronto dejan de traer cosas de Marruecos. Aguas próximas a las Islas Canarias. Marruecos ha estado reclamando jurisdicción sobre estas aguas desde 2020. Justamente, ¿desde cuándo? Desde cuando vino Donald Trump. ¿Qué pasó? Ese famoso, que yo lo he contado mil veces, ese famoso portaaviones que se desconoce hasta el nombre. Bueno, los españoles, sí, la llamada me imagino que lo sabrán, los militares también. Yo no lo sé. Tampoco me he preocupado de saber qué portaaviones que no anunció. Habitualmente, si tiene al detalle, cuando pasas por las aguas o cerca de aguas territoriales, es que como no tenemos aguas territoriales, pues, pueden pasar. Pero, por cortesía, por cortesía, se avisa para que no te lleves un susto morro cotudo. ¿Qué es lo que le pasó? Pues, a Gando, a la base de Gando, porque todos los radares a que yo empezaron a gritar Marruecos desea gestionar este espacio en lugar de la actual gestión española. Muy bien. Y a mí también me gustaría que estar bien tratado médicamente, bien tratado por los servicios sociales, tener todas las ayudas que me tocan, vivir mejor y vivir tranquilo. Pero lo mío es legítimo. Pero eso no. Esos temas de soberanía continúan siendo motivos de tensión entre los dos países a pesar de las relaciones aparente amigables entre los monarcas Felipe VI y Mohammed VI. Los dos son Camilo VI. Pues, aquí hay una verdad, las relaciones aparentemente amigables entre los monarcas, aparentemente amigables. porque nunca os habéis preguntado, y yo sí que me lo he preguntado, ¿realmente el rey va con ganas a visitar a su hermano Mohammed? Que él mismo se puede hacer propia mentira de que es descendiente indirecto del profeta y eso es muy serio, eso es muy serio para los musulmanes. Él ha intentado emparentarse por eso, no, por eso los alawíes, la tribu de los alawíes, los alawitas, no están bien vistos por los, no son, están vistos como brujos, mentirosos, truanes y cosas de estas, cosas de estas, todo malo que se lo pregunten a los árabes, a los árabes de Arabia Saudí, a los cubaitíes, que sí, que sí, que tienen buena relación, pero mirad dónde va este tío, no va a ninguna parte, no sale de Marruecos, así que querido que haya por otros países no será. ¿Dónde va a veranear o dónde venían a veranear los príncipes y los reyes de Arabia Saudí? Mientras reinaba don Juan Carlos I a España, al Andalus y se dejaban un fortunón y tienen aquí sus palacios y en Palma de Mallorca también y en Ibiza también tienen lo que quieren tenemos unas relaciones maravillosas, España tiene unas relaciones privilegiadas con el mundo árabe, con todo el mundo árabe, especialmente con Arabia y la cagamos cuando cuando Aznar pues se le fue la bola, hablaba catalán en la intimidad con la guerra de Irak. Ahí la cagamos, ahí nos ganamos un montón de enemigos. pero teníamos a don Juan Carlos con sus con todos sus defectos y sus muchas virtudes. Su hijo ha sido incapaz de no mejorar ni igualar ni de casualidad las relaciones que tiene su padre con con todas las monarquías digamos prestigiosas de la realeza musulmana. Sí, sí, el emérito que dicen por ahí. No, don Juan Carlos I, rey de España, por la gracia de Dios. Rey hasta que se muera. Pues don Felipe VI ha sido incapaz, totalmente incapaz. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Quizás porque no escucha a su padre. Quizás porque escucha demasiado a otras personas en vez de a su padre. ¿A qué me interesa que no tengamos una relación maravillosa con con países riquísimos y poderosísimos? Porque ¿sabéis que tenemos no sé si son más de cuatro mil o ocho mil palabras musulmanas en el castellano? Es que estuvieron ochocientos años aquí y es que eran españoles como nosotros. Y perdieron una guerra y nada. con los únicos que nos llevamos un mar es con Marruecos. ¿Qué casos tiene la vida, eh? Más curiosa. Bueno. Marruecos. Mía. El cursor. Se mide el cursor. Bueno, aparte de todos estos temas de soberanía, continúan siendo motivo de tensión entre los países a pesar de las relaciones, bueno, esto ya lo he leído. Además, recientemente ha surgido un conflicto en torno al logotipo del Mundial del Fútbol 2030 de España que España comparte con Portugal y Marruecos. A ver, ¿quién es el genio que se le ha ocurrido a esta barbaridad? ¿Quién es el genio? O que lo haga España, o que lo haga Portugal, o que lo haga Marruecos. ¿Creéis que esto va a salir bien? Porque a Portugal también le llegan pateras. No tantas, pero le llegan pateras. Pero si estamos, si estamos, mátame ir que te mataré, sobre todo por parte de Marruecos. Y en el momento en que España, pues, tenga algo decente, digo algo decente a nivel político, tengo algo decente, pues, actuará de manera contundente. Porque cuando al final te empujan tanto, te humillan tanto, se pasan tanto, pues al final le tienes que pegar un buquetón a alguien. Es una manera metafórica de hablar. Le tienes que dar una lección. Y España está en esa encrucijada. Le damos una lección o no. El problema es que aquí estamos a lo que sea, menos a lo que toca. A España. Mientras España asumía que la final se celebraría en Santiago Bernabéu, Marruecos insiste en que sea su país. Pero ¿a quién se le ocurre? Pero sin Marruecos no eres nada. A nivel mundial, a nivel de fútbol no eres nada. El Bernabéu, ni más ni menos, y yo no soy futbolero y no soy de Real Madrid. Yo soy de Valencia. Aunque no tenga ni puñetera idea de fútbol, ni nada. Pero yo soy de Valencia. Y me pregunta, daime un nombre jugador de Valencia, ¿quién piensa? Pues ahora, pues eso. Imagina mi nivel de fútbol. Pues mientras España asumía... Pero sí que sé que el Bernabéu es el equipo de fútbol más grande y más prestigioso del planeta Tierra. Todo el mundo quiere ir a jugar al Bernabéu. Pero tú, ¿dónde vas, sultán? Es que ahí nos vino de lujo porque todo el mundo pudo ver la prepotencia, la soberbia del sultán. Y por supuesto, ahí salieron, hasta ahí sí que llegó, y eso es lo que hace escuchar tertulias y lo que hace leer sobre cosas de estas que te llaman la atención, pues que todo el mundo decía que el sultán estaba como una cabra, que había fumado demasiado hachís. La presión persiste y la crisis solo se resolverá cuando Madrid aclare sus posiciones sobre los Sáhara. No, aquí lo que va a pasar, y os diré lo que pasará. Ahora, si quiere la FIFA, o como se llame, la mediación de Estadio Fútbol, aquí lo que se harán es que sacarán a Marruecos y se harán a la Península Ibérica, que eso sería una cosa más normal. Displiegue de cinco buques de la Armada Española y cuatrocientos militares en Canarias. Esta es la cifra oficial que ha dado defensa. Esto ayer ya se sabía. Un buque de acción marítima y cuatro patrulleros navegan en maniobras militares en Canarias. Pues así está el tema. ¿Qué está pasando allí para que las Fuerzas Armadas Españoles despliegue a la Armada o al Ejército? El imparable, mira, primera pista, el imparable realme de Marruecos ya casi iguala al presupuesto de defensa de España. Coño, todos se lo tendremos que agradecer a Maripili, porque los 45.000 millones de euros que le has prometido, está rearmando tú a Marruecos, hijo de tu plagran chingada que dicen que no los mexicanos. ¿Por qué no se lo das a las Fuerzas Armadas Españolas? La Armada impone vigilancia permanente en las aguas de Melilla y Peñones Españoles que reclaman Marruecos. Por lo visto estamos recibiendo por todas partes excusas o motivos para que España actúe. Pues como veis tenemos de sobra. Todos coincidimos, todos coincidimos en un plazo de un mes o un mes y medio en hacer recreaciones sobre cómo sería una posible hipotética guerra entre Marruecos y España. Yo lo tengo, buscadlo, la que hice yo. Unidades de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada Española llevan a cabo distraigamientos colectivos en Canarias. Con la participación de cinco buques, dos equipos operativos de seguridad EOS, un helicóptero de la tercera escuadilla y la unidad de buceo de Canarias. Por ahí está pasando algo que de momento no nos están contando. Pero cómo estará el tema de serio que lo último que yo vi sobre Cleí, no sé si delante de Melilla había una EF-Ciel. Y delante de... estamos hablando de lo mejor que tenemos. Y delante de... de... de Ceuta había otra. Acordaos que Ceuta está más cerquita y se puede defender o ayudar muchísimo desde la península. Pero Melilla está muy lejos. Que las tropas... que la... vamos... que el... las fuerzas armadas también están con un ojo puesto. Las que están desplegadas en el archipiélago balear, que están también relativamente cerca de Melilla, también están con un ojo puesto, con un ojo puesto. Y lo demás, pues... me lo callo. Los cinco buques implicados en este ejército reúnen un total de cinco buques. Vamos a ver qué maravilla de buques hemos mandado. El buque de aprovisionamiento en combate patiño. Un buque de aprovisionamiento. Claro, la gente que no entiende de estas personas... La gente que no entiende de estas personas... La gente... las personas que no entienden de estas cosas... Eh... eh... dicen... es que es un buque de armada. Sí, va armada. Pero lleva una ametralladora o dos ametralladoras. No lleva más. Y un radar. Como mucho llevará un cañoncito. Es un buque de aprovisionamiento. El que te lleva el petróleo, el que te lleva las armas y el que te lleva la comida. Con base en el arsenal del ferrol. Vamos. Eh... que ha bajado de Galicia. Del ferrol. Y los buques de acción marítima... Patrulleros oceánicos. Las famosas BAM. El Rayo 42. Relámpago P3. Y Tornado P44. Y el Audaz P45. Estos cuatro últimos de la clase Meteoro. Pomo bien. Muy bien. Estos buques, según me comentaron a mi personal de la armada... Pues no fueron lo que pedía la armada. Que sí, que pedía patrulleros de altura. Pero patrulleros de altura... Eh... De otro tipo. Patrulleros oceánicos. ¿Qué es lo que han mandado ahí? Porque no tenemos más. Mira, todo lo que han mandado ahí. Con un destructor y dos fragatas te sobran. Y un S80. Y un S80. Pero como no sabemos el S80, ¿dónde está? ¿Dónde estará? ¿Defendiendo? ¿Haciéndole la guerra a Estados Unidos? ¿O estará defendiendo España? A ver. Pregunta que os hago. ¿Para qué coño existen las Fuerzas Armadas Españolas? ¿Para hacer la guerra a otros? ¿O para defender España? Los intereses de España. Cada uno que se responda. Y esto se está terminando. La Armada ha informado que un total de 400 personas participan en las maniobras que incluyen ejercicios de registro y apreciamiento de buques. Yo, vuelvo a repetir, que me guardo cosas y en este caso me estoy callando un montón de cosas. Entre otras cosas, porque lo último que quiero yo es poner en riesgo o en peligro a nuestras Fuerzas Armadas o a España. La unidad del buceo de Canarias también ha hecho un ejercicio de naturalización de una mina a la deriva. Desplegándose desde el helicóptero AB212 de la tercera escuadrilla. Bueno, pues aquí tengo que hacer un comentario. Si están haciendo ejercicios de una mina a la deriva, es porque igual se han encontrado minas a la deriva o algún campo de minado. ¿Habrá minado Marruecos o algún aliado de Marruecos algún puerto español? Me imagino que no, porque el dragaminas no está. No sé dónde tenemos el dragaminas. Creo que tenemos uno o dos. Ya me corrigiréis. Por favor, las personas de la Armada, corrijan. Si han minado una cosa de estas, eso es motivo más que suficiente para que España desemboque lo que le dé la gana ahí. Y cuanto antes mejor. Pero para eso, nuestros soldaditos, todos a casa. Los de la boina azul también, todos. Que vaya la volumaide. Las maniobras se producen en un momento de repunte de tensión con Marruecos. Pues, che, yo no lo puedo evitar. Me ha salido hasta la viena valenciana. Che, bueno, siempre me sale. Che, pues yo no lo puedo evitar. Lo que más convenga a España, si lo que más conviene a España es China, es China. Lo siento mucho, Abascal. Yo te voto, pero yo digo lo que pienso. Y que es lo que creo que es mejor para España. Si China te monta tremenda base y puedes estar seguro que en el momento en que le digas sí, le autorices y firmes el tratado, China en medio año te tiene montada ahí una base impresionante. Y otras dos bases en el Ayun y posiblemente en otra parte. Así que se ha terminado que cuando venga Donald Trump te ocupe eso, te lo ocupe todo esto. Se ha terminado la guerra simétrica, se ha terminado las tonterías y se ha terminado todo. Y aparte te van a proteger porque vas a tener aviones de quinta generación muy avanzada, chinos. Armas tremendamente avanzadas. Y te va a construir la NASA española allí. No hace falta que vaya a España, a ninguna otra parte del mundo, a lanzar el Miura 5 ni el Miura 1. Total van a estar 25 años. Y todo lo pagan ellos. Pues ala, ¿a qué esperamos? Y sí, sí, se nota mucho que soy pro-chino. Pro-chino. Es que tenemos amistad con ellos. Nosotros nunca hemos tenido un problema. Sin embargo, con Estados Unidos le dimos un país y ellos nos quitaron nuestro imperio. Mirad los de Puerto Rico que contentos están. No tienen derecho ni a votar. Pero para entrar en los marines y para entrar en el ejército, sí. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos, AMHDH, ha presentado una queja ante la ONU en la que exige el fin de la colonización española de los territorios marroquíes mencionados. Y el derecho, se cierran los cochetes. Y él, se abren cochetes, derecho a la determinación y a la soberanía de los pueblos sobre las tierras. Se cierran comillas. Y aquí, quejándonos de que los agricultores están defendiendo sus derechos. Se ha dado más publicidad hoy, al Día de la Mujer, que a los trabajadores, que a los agricultores. En concreto, reclaman la soberanía de las ciudades autónomas españolas de Geuta y Merilla, las Islas Canarias y Cinco Islotes, entre ellos Perejil, que siguen ocupados por el Estado español. Como veis, no será por motivos que da Marruecos para que España ya se ponga seria. ¿Qué queremos? ¿Otro anual? Yo recomiendo que veáis el anual y os recomiendo que veáis la simulación que hice yo sobre lo que sería una guerra. Pero claro, todo esto, como ha avanzado todo tanto, además, pero no cambiaría el asunto, ¿eh? Además, el bloqueo de las aduanas de Ceuta y Merilla por parte de Marruecos se prolonga ya desde hace dos años. Dos años que se están, que la economía de Ceuta y Merilla, pues ha caído en pijado. Porque encima los turistas españoles se van, cruzan la frontera, cruzan el paso y se van a comprar los centros comerciales marroquíes, libres de impuestos, que son lo mismo que te venden en Merilla, allí lo tienen regalado. Regalado. Se vienen con su televisión, se vienen con eso, se vienen con aquello, se vienen con lo otro. Pasan por Merilla, te compran dos cosas para que no te puedas quejar mucho, y ahora, te vienes aquí con el coche cargado de cosas libres de impuestos, pero la mayoría las has comprado en Marruecos. Hablad con cualquier marroquí, con cualquier ceutí o merillense, a ver qué opina. Marruecos se han llegado hasta ahora a proceder alegando problemas técnicos. Problemas técnicos no son políticos de primer orden. Eso se llama guerra asimétrica. Pedro Sánchez, en su reciente viaje de hace una semana, no logró desbloquear la situación de la parálisis. Y mira que les dio 45.000 millones de euros. Eso es un pozo sin fin de problemas. Y ante eso, España tiene que actuar contundentemente. Es el único lenguaje que entiende. Si nuestros políticos, la derecha, la derecha, porque la ultraizquierda no se ha manifestado. Pero la derecha sí. Si no entiende que Estados Unidos, sí, sí, tu amigo Donald Trump, Santiago Abascal, es enemigo de España y que no va a beneficiar en nada a España. Y cuando menos te descuides a ese que tú estás alabando y badeando, tú y Ortega Smith y el señor con cara de billete de 100 pesetas y el mulato. No os enteráis que cuando tengas a dar cuenta, te habrás quedado sin Ceuta, sin Merilla y sin Canarias. Y posiblemente con problemas serios con nuestros soldados luchando para defender Andalucía. Entonces, ¿qué carajo vas a decir? ¿Qué carajo vas a decir? ¿Y yo pertenezco a tu partido? Por otra parte, este mismo juego de la organización agraria, UPA-A, ha repartido este juego de más de 200 terrenos de fresas de huelva en la puerta de Jerez de Sevilla. Como parte de la campaña puesta en marcha bajo el título, yo compro fresas de huelva porque son sanas, seguras y sostenibles. Y aparte están riquísimas. Con el objetivo de valorizar el producto, potenciar su consumo y evitar el daño a su imagen y economía generado. Por alerta sanitaria detectada en productos procedentes de Marruecos con importador de huelva y distribuidor de Sevilla. Pues mirad, lo que no sabíamos ayer ya ha salido hoy. Hasta aquí. Pues amigos, que estas cosas se tienen que parar, sí o sí, o si no es mal. Y Marruecos ya nos está dando por el orto desde hace demasiado tiempo y necesitan, pues, un correctivo serio. Pero ¿cómo le vamos a dar un correctivo serio si nuestro ejército ya se ha encargado, Estados Unidos y la ONU, de distribuirlo por medio mundo, menos donde debe estar, que es en España? Bueno, pues, pues, reflexionando y cada uno que saque su propia conclusión. Y ojo, para los hermanos marroquíes, que somos vecinos, somos hermanos, que yo me meto con el sultán, no me meto con Marruecos. Pero el sultán es el rey de Marruecos. Pues bueno, pues, ala, pues, que yo respeto mucho a los bereberes y a otros pueblos de toda la vida del norte de África, de lo que hay en día en Marruecos. Pero los bereberes os referís a Marruecos con otro nombre, ¿o no? Pues, ala, pues, un abrazo. Soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur. Que seáis muy felices y mañana más. ¿Qué? Pues, sí que lo sea. Mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!